Se llevó las gaviotas de plata y oro, el cariño a la ovación de toda la Quinta Vergara. El cantautor español Alejandro Sanz se reencontró por quinta vez con el público del Festival de Viña del Mar, en una edición marcada por la tragedia que dejaron los incendios que afectaron a dos comunas de Valparaíso a inicios de febrero. En su puesta en escena, el artista le dedicó la canción Looking for Paradise, con una de sus coristas entonando la parte que originalmente canta Alicia Keys, a las víctimas de los incendios a quienes por cierto visitó el sábado, solo horas después de haber arribado al país. En un show que se extendió por una hora y media, el intérprete español logró conquistar al mundo de la Quinta Vergara al presentar éxitos como No es lo mismo, Amiga Mía, Looking for Paradise y Cuando nadie me ve. Según confesó Sanz, hace un tiempo atrás inicialmente usaba parches en sus dedos para protegerse. Me pongo esparadrapo blanco porque hubo una gira en la que tocaba el cajón y me hacía daño con él, por lo que no me venía bien luego para tocar. Por eso me puse los esparadrapos, detalló el cantante durante una entrevista con el programa El Hormiguero. No obstante, después encontraría otra razón totalmente diferente para utilizar esta protección. De repente sentí como que me daba suerte y no me los quería quitar. Complementó. Luego de darse cuenta de eso, el artista madrileño decidiría no estar en los escenarios si no aplicaba esta cábala. Lo he convertido en un ritual, que es como cuando te ponen la pintura de guerra para salir. Yo ya no puedo salir al escenario sin eso, aseguro. A pesar de que en programas satélites hubo comentarios de una voz gastada y de que los temas más conocidos estaban en potpurrí, las fanáticas del cantante disfrutaron con su presentación, ya que el artista se destaca por su sencillez y solidaridad además de cubrir a más de una generación.